¡Suscríbete al canal! ¡No te equivoques! Es la de Luis Araya, ¿eh? ¡Ya tú sabes! ¡Canta, dime! Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran por verte a mi lado Y pensar en que te di mi cariño Mi amor fue solo para ti Y pensar en que te di mi cariño Mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Un rojo y tu amor Fue tan solo una vencilla Que no flotó mi corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Pale! ¡Achí, achí, 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 achí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ritmo y sabor! Porque tu amor fue una mentira Y has cruzado mi corazón, amor Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran por verte a mi lado Y pensar en que te di mi cariño Mi amor fue solo para ti Y pensar en que te di mi cariño Mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Porque tu amor fue tan solo una mentira Que me destrozó mi corazón Siente el ritmo y la calidad musical Desde Rancagua Luz número uno Mega Panta Mueve 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 En la animación Carlos Araya RCA Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Porque tu amor fue tan solo una mentira Que me destrozó mi corazón ¡Y las palmas arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Este es, ¡Ahí, oye, oye! ¡Ahí, oye! Gracias.